Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal, mi nombre es Alma y como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos y profecías y vamos a conectar en este instante con tus seres de luz. Vamos a ver qué energías se están manifestando en este momento, así que voy a recordarte también que esta lectura es general, que tomes lo que resuene contigo, con lo que no te identifiques déjalo ir. También vamos a tratar de obtener respuestas, esas respuestas que estás buscando en este momento. Vamos a hacer una lectura general para luego pasar a la lectura un poco más de la conclusión, donde veremos en profundidad tema sentimental, tema económico, tema laboral. También al final vamos a tener un mensaje de nuestros guías sobre tu persona de interés. No te vayas, quédate, acompáñame, que tengo muchas cosas para ti, sobre todo una sorpresa que luego te voy a contar. Y comenzamos, vamos a comenzar tu lectura. Bueno, vamos a tener cosas muy buenas, vamos a tener cosas importantes, cambios importantes y sobre todo a nivel emocional, a nivel de felicidad, de estar bien, de estar felices, no estar contentos, el trabajo, el trabajo importantísimo, el dinero también. A ver, tenemos cambios. Algunos vais a decidir cómo caminar, buscar nuevos horizontes, buscar nuevas metas. Es como que ya no te satisface lo que estás haciendo en este momento o con las personas que estás o con quien te estás rodeando y quieres un cambio a nivel personal. Te lo has propuesto y vas a por ello. Es como que también estás viendo nuevas posibilidades, nuevas alternativas y puertas que se van a empezar a abrir para brindarte esas oportunidades y para brindarte esas nuevas opciones. Por lo tanto, si estás, digamos, con esa idea de buscar nuevos horizontes, te va a llegar. Todo nos llega en el momento que tiene que llegar, ni antes ni después, pero hay apertura, una apertura de puertas hacia nuevas posibilidades y posibilidades importantes. Es como que vas a poner en marcha cosas nuevas y sobre todo importantes, ¿de acuerdo? Tienes contigo, digamos, tus seres de luz que te van a acompañar, que te van a dar esa intuición, que te van a guiar en ese camino. Vas a tener ese sexto sentido de saber en cada momento lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir y hacia dónde te tienes que dirigir. El universo te va a poner las personas y las circunstancias que necesitas en cada momento para que las cosas se empiecen a dar y para que las cosas se resuelvan como se tienen que resolver. Muchos vais a firmar documentos, vais a tener papeles. Es que en el terreno laboral es que vienen muchísimas alternativas y muchísimos cambios. Algunos estáis esperando documentación, resolución de papeles, documentos, y lo vas a celebrar. Lo vas a celebrar porque es algo que estás esperando con muchísimas ganas, es algo que necesitas para tu evolución personal y eso llega. Eso llega. Algunos vais a tener como alguna pérdida o bien laboral o bien alguna pérdida en cuanto a algún recurso que habéis puesto como en marcha. Vamos a ver, vamos a aclarar esto porque puede haber alguna confusión, si no lo explico bien. Algunas personas habéis iniciado algún proyecto o algo, que no se puede llamar proyecto, pero algún tipo de inversión, algún tipo de inversión y eso es como que se puede venir abajo, se puede venir abajo, que no es lo que tú creías. Sí que vas a ver dinero, vas a empezar a ver dinero, vas a... Y es lo que te va a animar a seguir invirtiendo más dinero. Frena, párate, párate, porque esto es como un plof, un puff, un... Algo que se va a esfumar, algo que no va a ser duradero. Por lo tanto, mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto porque aquí hay algo que has iniciado recientemente y se viene abajo. No hay continuidad. Para los que habéis arrancado con algo inminente o estáis arrancando con algún tipo de aventura, de algún proyecto o algo y sobre todo tema de inversión. Y hay que tener un poquito de precaución con este tipo de cosas. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver. Para las personas que estéis en... En algún tipo de relación, en algún tipo de comunicación con alguien, con tu persona de interés o algo. Vamos a ver. Aquí nos sale esta relación de pareja que estamos delante de un proyecto de viaje. Es como que estamos organizando un viaje que nos hace muchísima ilusión, que nos hace súper felices. Y aquí tenemos como que muchas cosas buenas se van a dar. Esta rueda de la fortuna también nos habla de que podemos estar girando arriba y abajo. Que tan pronto podemos estar muy bien como podemos estar un poquito menos bien. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con esto. Vamos a mantener esa energía de vibración súper alta, súper positiva. Bueno, pues para que siga, digamos, la corriente de esta relación de pareja. Porque aquí van a ocurrir cosas mágicas dentro de lo que es la situación de la pareja. Vais a vivir, bueno, pues un amor muy bonito con muchísima felicidad. O sea, muchísima felicidad. Vamos a ver. Y tanto. Esta carta aquí nos está hablando de... Nos vuelven a hablar de un viaje. Un viaje de vacaciones, un viaje, una salida, una escapada. Un viaje súper romántico, súper bonito. Que lo vais a disfrutar. Que vais a estar, bueno, pues súper, súper bien. Bien, aquí esta carta también nos está hablando de una casa. Puede haber, la posibilidad para algunos era la compra de una casa, una mudanza, un cambio de casa, un cambio de ciudad, un cambio de otro sitio. Y la convivencia en común. Si muchos no estáis en convivencia, conviviendo juntos, esta carta nos habla de iniciar ese hogar, esa casa. En conjunto, una convivencia de los dos en conjunto. Por lo tanto, tenemos, wow, tenemos unas cartas maravillosas, unas cartas maravillosas. De muchísima felicidad y muchos cambios dentro de la situación, dentro de la relación de pareja. Cambios maravillosos, cambios súper bonitos, con muchísimo amor. Y estos cambios de casa, estos cambios de hogar, de mudanza, de convivencia. Maravilloso. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a ver si para las personas que ahora mismo no tenéis esa persona especial, vamos a ver qué es lo próximo que está por llegar. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí nos están diciendo que en el tema económico las cosas van a ir bien, van a estar bastante, bastante bien en el tema económico, no te va a faltar el dinero. Lo que sí es que tú estás con muchas dudas. Puedes tener dudas, tienes miedos. Esta carta también me está hablando de miedos. Tienes miedo de empezar una nueva relación porque tienes miedo, tienes temor de sufrir. De sufrir una decepción, de sufrir un desengaño. Vamos a ver. No podemos vivir con el miedo, no podemos vivir con el temor, porque eso precisamente, eso mismo es lo que vamos a atraer a nuestra vida. Vamos a atraer negatividad. En el momento que tenemos miedo, que tememos algo, eso es lo primero que atraemos a nuestra vida. Y las circunstancias que hayamos pasado en el pasado o anteriormente, no se tienen por qué repetir. No se tienen por qué repetir, a no ser que tú lo tengas alojado ahí en el subconsciente y estés repitiendo constantemente patrones, los mismos patrones. ¿De acuerdo? Aquí nos están hablando de que puede que tengas varias opciones, que se te presenten varias opciones y tengas que tomar una decisión. Porque bueno, puedes empezar a comunicarte o puedes estar comunicando con varias personas. Algunas, una de estas personas que puede que te estés comunicando es alguien que está cerca en tu entorno diario, como puede ser en el entorno laboral, en el entorno de trabajo. ¿De acuerdo? Pero vamos, que no es una persona solo la que puede estar, digamos, pretendiendo acercarse a ti. Puede ser, aquí salen varias opciones, ¿de acuerdo? Pero al final, bueno, llegará, llegará la persona, llegará porque es algo como que te va a llegar, ¿no? Por derecho, esto llega, cuando tiene que llegar, no llega ni antes ni después, ¿eh? Llega cuando es el momento de que tiene que llegar, pero sí que va a llegar esa relación. Pero los miedos, vamos a dejarlos atrás, con los miedos no hacemos nada. Vas a conocer a una persona como muy creativa, como una persona como que le gusta mucho hacer cosas, manualidades, cosas con las manos, o es muy habilidosa, es una persona muy habilidosa, una persona muy talentosa. Y bueno, tómate las cosas con tranquilidad. O sea, no, digamos que no tengas tanta, ese agobio, ¿no? Ese agobio de, de, de los miedos, como te he dicho antes, los temores, están en tu cabeza. Son miedos infundados, están en tu cabeza. Lo que tienes que hacer, bueno, pues aclarar las cosas, aclarar las situaciones, porque, bueno, puede ser que algunas personas, digamos, no, con las personas que te estás comunicando algo, pueden ser personas que en este momento no tengan claro que quieren una relación sentimental de pareja. Por eso es importante, desde el minuto cero, aclarar las posiciones y aclarar qué es lo que cada uno desea, qué es lo que cada uno quiere y cuáles son tus intereses para, digamos, ir un poco más seguro y sin, y sin tanto temor a equivocarnos. Eso a veces pasa cuando hay muchas alternativas, cuando hay como varias personas ahí que tenemos como varias opciones, al final, al final, es como que cogemos la peor opción. Bueno, vamos a ver ahora qué mensaje te quieren transmitir tus seres de luz con arreglo a la persona de tu interés. Vamos a ver qué mensaje hay para ti. Caramba, alguien que está lejos, alguien que está fuera. Una comunicación que no es buena, una comunicación que no está siendo bien esa comunicación. Bueno, se habla, pero digamos que se interpretan mal muchas cosas. Se interpretan mal muchas cosas. Esta persona puede que te esté prometiendo que va a venir a conocerte o que tú vas a ir a conocer a esa persona, porque aquí hay un posible viaje, vamos, no un posible viaje, que nos está diciendo que esta persona no se encuentra en tu país, en tu ciudad, está en un sitio de mucha distancia de donde tú te encuentras. Por lo tanto, puede que esta persona ahora sea bla, 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 nada más que bla, 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 bla. Como que va a ir a conocerte, como que tú vas a ir hacia donde está esa persona y de momento va a ser palabras que se las lleva al viento, o sea, sin fundamento, bastante mentira. Es realmente una mentira. ¿Vale? Bueno, pues este digamos que es el mensaje sobre tu persona de interés. Bueno, ahora quiero comentaros que tenéis al final de este vídeo, en las pantallas finales, os sale un vídeo de un curso totalmente gratis, totalmente gratis de Los Ángeles. Haced el curso porque os va a aportar muchísima ayuda. Vais a ver un cambio importante de cómo comunicaros con Los Ángeles, cómo hacer el pedido a Los Ángeles. Así que hacernos, son tres vídeos, que es que muchos solo veis un vídeo, pero es que son tres vídeos, ¿de acuerdo? Y la sorpresa que os dije al principio es que estoy regalando una tirada personalizada conmigo a todas las personas que se suscriban al canal, que estén suscritos al canal. Si no estás suscrito, pues puede ser ahora un buen momento para suscribirte y me dejéis un comentario y un me gusta. Con eso ya estaréis participando de esta lectura que estoy regalando, que es totalmente gratis. Así que participa, porque no puedes ser tú. Bueno, pues nos vemos en tu próxima lectura y feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!